Me encuentro las fechas de una historia épica Queman barroces de esta jaula hermética Sigo encontrando esas nuevas tácticas Sigo pensando lo que da esta acústica Yo tengo un vicio en mi grande y puede ser un problema Puede que pierda cuando pierdo todos los poemas Puede que grinde tan solo contra el sistema Puedo no ser de aquí, no ser de este ecosistema No sé si ceder por si puede aparecer Sigo teniendo dudas de una vida de placer No sé si leo el braille al negro de la pared No voy a caer si la bala me impacta sin saber Puede que esté loco pero yo le sigo viendo algo Susúrralo y diré veras que lo estoy sintiendo No importa lo lejos de donde vengas Senderista háblame del camino que tú emprendas Solo son leyendas urbanas Pero veo un niño mirándome en un nuevo sarco de drama Mamá, ¿por qué ya no me llamas? Papá está encerrado por las heridas que presentabas No elegí esta vida pero me toca afrontar medidas Mentiras como oxígeno Pulmones que no respiran Lágrimas suicidas Sueños que te castigan Un espejo que revela al enemigo Al que tú esquivas Sabes que es verdad así que sigue con esta lucha El tiempo nada respiro y horas pensando Bajo la ducha a veces no sé si me escuchan Pero yo quiero escuchar Cuando apuñalo este cuaderno y la tinta empieza a encharcar Observar a los ojos a un demonio tentador Rechazar su trato como una solución Se cierra el telón Otro beso que dice adiós Que siguen mi escritorio como ficha de dominó Puede que algún día se unan todas las naciones Que el poder corrompe también sufre equivocaciones Dudo sobre la historia de mi país Dudo de ti, también dudo de quien derribó esas dos torres Sobre la cima del monte más alto Debajo del suelo más profundo Enemigos aceptan como gatos No dudo por miedo, simplemente dudo Soy ludópata porque apuesto por el mundo Y lo gano con mi hermano Black Loss Enseñando el esfuerzo, eso no lo dudo chicos Porque son actos, entiendo la bella de la inspiración Y entiendo que no hay mayor revelación Que revelarse contra altos mandos Si pensáramos más las cosas, ni las pensaríamos Ni al duchos al mando que se crean únicos No dudaría de lo ético si no existieran público Pensamiento social uniforme como jaste marruecos Mamá, ¿por qué? Ya no me llamas, papá está encerrado Con las heridas que presentabas Mamá, no llamará más cuando crezcamos Me preocupo de mis asuntos aquí Mientras fumo cana y la lana Va y viene como el agua, a veces medio lleno A veces lleno de esperanza Parece que te mueres cuando se suelta la Pintarás y todos los lazos que en sueño siempre te abrazaban Que no puedo mostrar una faceta asimilar A veces sangra al maxilar Lo sigo sin asimilar Prefiero caer 50 veces Llevamos toda la vida en crisis Niña, te esas la verdad Rapos sucios, gilipollas, no solo son trapis Y es comerte la mierda de un yankee Por vestir sus Nike's Aquí hay mucho que habla sin saber Digo mucho de la fuerza de tus ideales Eres un titi Rap, no es conocer a Paci Y rap, ar en virreal con la punta del lápiz Déjate de dobles realidades como Matrix Como dijeron mis padres en la vida Nada es gratis